En el análisis, en el séptimo arte, desde Canadá, Rudy Salazar, y en México, Chilin Graber, en el show de la radio. Adelante, Rudy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contentos de estar de nuevo aquí con ustedes hablando un poquito de cine. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día por allá? Muy bien. Hola, Rudy. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Pues, híjole, este, contento por un por un lado de que hay muchos estrenos, de que hay muchas películas, y y de repente creo que este tiempo nos falta por ahí, Ray, este, esta semana quería hablar de de Anabel, y luego aquí en Canadá se estrena hoy la nueva película de Spider-Man, que en México se estrena el jueves, entonces vamos a estar un poquito adelante por ahí, pero nos vamos a dedicar el día de hoy, Ray, Celín, al cine mexicano. Así es. Pues, bueno, se estrenó en en salas de México la película Chico Arotes, y y Celín, un dato curioso que 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 la verdad, la verdad, me llamó mucho la atención y que me da mucho gusto, se estrenó en trescientas salas en el país. Entonces, un tema del que ahorita vamos a empezar a hablar, Celín ya tuvo la oportunidad de verla, no he podido, aquí en en Canadá no 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 la he conseguido, y pues lo importante de esta historia, por ejemplo, son de estas estos cuentos que hay que estas historias, perdón, que hay que rescatar de de en en este caso de San Gregorio Atlapulco, un barrio de Xochimilco, en la Ciudad de México, en donde pues de repente esta historia que que de repente pareciera a a cierto espectador, bueno, es una es una película un poco dura, una cruda, un un tema que que a veces no quisiéramos tocar, pero pues gracias a la maestría de Gael García, su director, quien todo México creo que son de los de los de los artistas, de los grandes que que son ya este de renombre internacional, y y no sé, la mancuerna Diego Luna, Gael García se escucha, todo el mundo del cine los conoce, y y pues bueno, estamos hablando de un jovencito de un un pequeño de de cuarenta años, Gael García, que ahora con su segunda película como director, y la primer película con su casa productora, La Corriente del Golfo, con la cual eh tiene la mancuerna eh con Diego de Diego Luna, pues bueno, nos ofrece una historia de repente que creo que es importante analizar, la invitación al público, a todos los redescuchas, eh creo que el nombre de Gael García provocará que la gente al momento de llegar a a la elección, a a tratar de elegir una película, van a decir, vamos a ver lo que nos está ofreciendo Gael García, eso es lo importante, en hombres como él, se dediquen a hacer producciones, y que se respalde en Dolores Heredia, perdón, si Heredia, este, si Heredia, perdón, Daniel Jiménez Cacho, y y mostrar el talento de estos jóvenes, que bueno, rápidamente, Ray, hay unos jovencitos que aparecen en la historia, la selección se hizo en una preparatoria de este mismo lugar en Xochimilco, entonces, pues es importante, ¿No? Que que Gael fue a encontrar nuevos valores, nuevos talentos, meses de ensayos, digo, los chavos no están preparados, pero pero para muchos de ellos es la primera vez que actúan como Gabriel Carvajal en el papel de Moloteco, o Benny Emanuel en el papel de Cagalera. El la hermana Esmeralda Ortiz, de igual manera, primera vez que actúa, entonces, pues bueno, de repente, una una historia, Ray, que si bien nos va a aparecer de repente alejado, tal vez no no pertenece a una clase social media, pero creo que en trasfondo, al hablar de de que si hay si en una familia no hay amor, este, hay ciertas consecuencias. Celín tuvo la oportunidad de verla, a ver, Celín, por favor, este, platícanos, ¿Cómo te sentiste? A ver, ¿Cómo te sentiste a la entrada a la película y al salir? Porque creo que provoca algo esta película. Me sentí muy incómoda, ¿Sí? Sí. Creo que es, es, es una, es una película muy buena, cruda, hablada con un lenguaje eso es, tengo que decir, y mira, sí creo que, que, que se enfocan mucho en, en mostrar una, una realidad social que, que sucede, en, se da lugar en un suburbio, de un suburbio, de una gran ciudad, ¿Sí? Sí. Yo la quiero ver con ojos, eh, de un mundo global, porque finalmente, creo que te lo escribí el, eh, el, el domingo, eh, las grandes urbes en este planeta generan estos cinturones de, de limitación, de marginación, y podría estar en cualquier lado, ¿Eh? Puede estar, eh, de verdad, en cualquier lado, donde, donde la miseria no deja crecer, donde, donde los sueños no existen porque simplemente son inalcanzables. Entonces, yo creo que esta, esta historia de, de dos amigos adolescentes, uno conocido como Cagalera y el otro como Moloteco, es, es cruda, si, si hace una, eh, una llamada de atención, eh, para, para darnos cuenta que sucede donde hay un núcleo familiar, eh, en el que existe un padre abusivo y golpeador, pero también una madre que lo permite, y que, a final de cuentas, termina corrompiéndose, igual, ¿No? Porque, porque se corrompe desde el momento en el que permite que el otro, eh, abuse de sus hijos y de ella misma. Y también, eh, esta, esta crudeza que hay de, de presentar la alternativa que a mí, a mí se me hace, eh, muy poco válida de encontrarle una forma a la vida. Solamente, eh, atacando a otros, aprovechándose de otros. Cuando, cuando inicia, pues tú dices, ah, que simpáticos, ¿No? Los payasitos, y hacen un pequeño sketch, y no logran que la gente coopere con ellos, van viajando en una, en un transporte de ruta, y entonces la alternativa, como nadie les dio una moneda, eh. La violencia. La alternativa es la violencia. Eso se me hace muy fuerte. Siento esta película prima hermana, totalmente, de amores perros. Ah, perfecto, fíjate, qué bueno, qué bueno que lo menciona Ray. Es una, es un tipo de película que nos hablan de una realidad de Ray, que a veces no queremos ver. Ahora, lo importante del mensaje. Pero yo creo que está tirada al dramatismo, ¿Eh? Y a la tragedia. Ah, qué bueno, qué bueno, porque es parte de lo que dice la crítica. Ok. Precisamente, precisamente el trabajo de Amores Perros, Alejandro González Iñárritu, fue lo que le permitió la entrada a Gael en Cannes. Ahora, casi veinte años después, ahora él tiene una historia con su, insisto, con su segundo trabajo como director, en donde hay un cuestionamiento, Selin, y esto se me hace bien válido y bien interesante. O sea, gracias al nombre de Gael, millones de mexicanos van a, van a, van a entrar a ver la película. Me parece muy bien, pero, pero es, es, es una película que tiene una, una realidad que, que no dudo que exista, pero. Ah, no, 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 pero eso es ni dudar, no. Pero qué necesidad hay de, de, de mostrarle al, al público. Ah, qué buen punto. Cómo se hacen las cosas, o sea. Qué buen punto. Se, que se llega de una buena intención de ser un payasito simpático a sacar un arma y amedrentar a, a, a la gente que también van rumbo a su trabajo y además de obligarlos, porque obligan desde al chofer y luego bajan y tiene esta parte tierna donde, donde el protagonista dice, ah, pues no es tan malo, las circunstancias lo obligan, pero hasta dónde es decisión propia andar en el fango y llenarse de él y hasta dónde tú decides salir del fango y caminar por, por donde está seco. Precisamente, fíjate que en una entrevista Gael, Gael se cuestiona y dice que, que se enfrenta ante la desesperación de una juventud de hoy, la cual a la, a él le duele ver y, y, y él lanza una pregunta, ¿Cuál es el origen de la violencia que parece no terminar? O sea, lo vemos en el núcleo familiar, lo vemos en las calles, lo vemos en la sociedad. Pero, pero también hay un retrato de, de cobardía, de cobardía de ser, porque, por ejemplo, si hay muchas circunstancias donde, donde yo quiero personar, perdonar al personaje que, que, que encarna Benny Emanuel, quien por cierto es un youtuber, ajá, él es el que actúa como cagalera, sí, este, que lo hace muy bien, es extraordinario, el chavo recibió un reconocimiento, un premio, creo, como revelación actoria, actoral, en México, eh, está bien, pero, hasta dónde lo perdono yo, cuando de todos modos, durante la trama, es capaz de, junto con el amigo, que es un, un incapaz de decir, no, yo no quiero, no le voy a entrar a esto, de, de, entre los dos, él, sobre todo, sostener a la novia, para que el personaje que hace Daniel Jiménez Cacho. ¡No! Aguas, 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 aguas ahí, Céline, sí, sí. Ah, bueno, Céline, ese, ese es el ciclo de, de, de esta ola de cine mexicano. Aguas, en esa escena, qué bueno que no la, qué bueno que no la comentaste. Este, Céline, son estas realidades, que, que lo ha comentado, lo han comentado un cano, cuando, por ejemplo, la película Eli se presenta, y la gente se paraba del cine y se salía, y le decían a Más de Escalante, ¿por qué tuviste que mostrar cuando los genitales de una persona son quemados a través de, de estos sicarios, ¿no? Y él contesta. Porque así es. Eso, eso es lo menos, eso es lo más ligero que les pude mostrar de la realidad que supera la ficción. Está bien, y yo creo que, que en aras de, de librarse de, de un daño mayor, otro sacrifica a un supuesto ser amado, ¿me entiendes? Pero y esta parte donde, donde dices, ay, sí, los, los chicos se quieren y se van a ir juntos y todo. No, que al final ella reacciona y, y se da cuenta que su vida no va por ahí, ¿no? O sea, sí tiene lecciones de vida, sí creo que está muy bien hecha, y creo que, que, que Gael, eh, tiene, tiene la capacidad de, de conducir a, a todos estos actores jóvenes de una manera extraordinaria, con un Jiménez Cacho que, bueno, este. Señorón. Exacto, exacto, que lo mismo lo ves encarnando a un general, que a un, eh. Quien arrancame la vida. Sí, no, pero, pero que a un ser miserable como, como el que representa aquí. Entonces, bueno, claro que, 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 que está muy buena, ¿no? Es, pero, pues, es, es, es muy duro, yo, yo quiero pensar que la gente va a tener un amplio, un amplio criterio para ver. Y muchos van a estar en shock como tú, te lo, te lo aseguro, porque no estamos acostumbrados a ver, a ver este tipo de cine. Acuérdate del Callejón de los Milagros, ¿no? La, muchos mexicanos decían, pero es que yo no quiero ir a ver esas, esas historias. ¿Sabes por qué, Rudy? Porque yo salgo del cine y luego me topo en un semáforo con gente que se quedó en danza sobre el parámetro. Claro, claro. Y entonces, ya me quedo con ese nervio de, uf, y si lo digo que no, también me va a sacar un agua. Claro, pero entonces, fíjate la magia del cine. Qué padre que la magia del cine nos hace voltear. Para empezar, cuando yo decía, ¿por qué se llama Chico Arotes? Desconoce a casa del gentilicio con el que se conoce a las personas o habitantes de esta área, ¿no? De San Gregorio a Tlapulco. De entrada, me gusta que ya estoy aprendiendo nombres que yo desconocía. Una. Dos, el mexicano ver al cine porque está viendo que Gael García es un sello, y ¿sabes qué? Es una garantía que va a ser una buena producción. Tres, la esperanza, la esperanza, si hay una esperanza, viene por parte de las mujeres. Ahí el papel de Suheili, y bueno, importante, en las personas que participaron en la filmación, la mitad de estas personitas eran mujeres. O sea, por ahí viene algo interesante acerca de la esperanza. Sí, no, 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 no. Es súper maltratada que un día decide terminar con todo. Es que es que ese es el objetivo, yo creo que del cine, de repente de que nos lleguen historias, que nos lleguen historias. Tú me mencionabas, ¿no? Tuviste que te regresó a los olvidados, ¿no? Que también en su momento fue prohibida en en muchos cines. Sí. Porque a la gente no queremos ver esa realidad. Exacto, que es una obra maestra de Luis. Y fue prohibida, imagínate, fue prohibida porque no es cierto. Pero no no tiene comparación, ¿eh? Ah, bueno, pero qué padre, pero me gusta que te vayas por ese lado. Qué padre que te vayas y digas como como Ray dijo, es la prima de Amores Perros, y tú dices, pues es como que los olvidados, pero entonces ya el público, ya le estamos dando un parámetro para que cuando vayan el día de el día de hoy al cine, de repente digan, ah, mira, esta es la película de Gael, y sepan a lo que se enfrentan, que desafortunadamente, Celín, desafortunadamente a veces, es una realidad, insisto, a la cual nos cerramos, y el guionista, el escritor de la de esta obra es Augusto Mendoza, que él nació en esta en esta zona, y es precisamente los matices que hay Celín, si hubo cambios, lo dijo Gael, pero son personajes que él vio cuando creció. Claro, claro, pero ¿sabes qué se me hizo tremendo también? Escuchar la reacción de la gente en el cine, ¿sí? Había carcajadas cuando cuando las situaciones eran horrorosas, o sea, mucho más que dramáticas. Esa parte es la que a mí me 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 da escalofrío, o sea, escuchar a la gente carcajeándose. A ver, ¿cómo estuvo el personaje, Ray? Por ahí hay un niño increíble, el niño secuestrado. Sí, lindísimo, del cabello cruzado, con una inocencia tremenda. Es una película que me parece, desde mi muy personal punto de vista, que tiene un cierto toque de lo que pudieras, de lo que fue Roma en su momento, ¿por qué? ¿Por qué lo digo esto? Porque hay gente que en su vida se ha parado en Xochimilco, que en su vida ha caminado en Xochimilco, que en su vida se ha subido una trajinera, que en su vida ha dicho... No, pero no sale un ápice del Xochimilco que todos conocemos, ¿eh? A eso es a lo que voy, al pueblo de Xochimilco, a lo que es la vida detrás de las trajineras, la vida detrás de todo este pueblo, es como hablar de Acapulco, y toda la gente me podría decir, Acapulco, sí, pero háblame de Renacimiento, háblame de Emiliano Zapata, háblame de... Siempre es lo bonito. Sí, detrás de estos escenarios, y me recuerda mucho a una película que yo vi de niño, en estas exploraciones de un cine mexicano, el cual siempre nos ha trasladado y nos ha transmitido, y ya ha transpirado esta realidad mexicana, como el vuelo de la cigüeña con José Alonso y Rosalía Valdés, como anoche soñé contigo con Leticia Perdigón, como Rojo Amanecer, con... con... que hablaba de... María, María Rojo, no? María Rojo, con... esta película de Lapando, como la película de... canoa. No, es un cine crudo, que te deja ver lo que nadie quiere ver. Exactamente. Este cine que la gente... está bien. Y por qué te insisto lo de... lo de... lo de... lo de Roma, y hago referencia, porque hay gente que lo va a tomar con una tranquilidad. Vamos a ver cómo lo toma la gente del norte de México, la del sur de México, la del centro de México, porque hay lugares que ni siquiera nos imaginamos que existen en otro lugar... en otras partes, en otros estados, y que para los de centro de México se nos hace muy común y muy corriente. Estamos a una hora y media de Xochimil con nosotros a través del... del oriente del estado de Morelos. Llegamos a Xochimilco sin ningún problema. Claro, ahora que lo que yo decía que hay que reconocer es esta visión de... de un mundo global, porque esto... esto puede suceder a... a las orillas de cualquier gran urbe. Híjole, y te voy a decir algo, finalmente, desde mi muy humilde punto de vista, Villamelón, es una película en donde Gael, si algo sabe, es que si no hay crudeza, si no hay realidad, y eso se lo aprendió a Alejandro González, las películas no van a trascender, y Gael quiere hacer cine de ese que trasciende, de ese que da mucho de cámara. Del que incomoda. Del que incomoda, porque ese es el que llama la tensión en Cannes, ese es el cine que que se toma en serio, ese es el cine que sale fuera de lo normal, con películas desde Rodi Cursi, desde los charolastras, en un cine que... en un cine y en una producción que se gana respeto de los otros directores, porque ya no es el Gael que vemos actuando, si es el Gael que dirige, y ya está por encima de la media normal de lo que pudiera ser el segundo mate en el mundo, Rodi. Aún Diego Luna siempre se ha lanzado más por blockbusters, por películas, y Gael siempre se ha ido más por el cine de arte, cine independiente. Simplemente es la diferencia entre ellos, exacto. La panomera y la y la buena. Pues ahí está este análisis, señora, obligado, profundo. Pues vayan a verla. Aquí a verla, aquí a verla. Rudy, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, que tengan excelente día, gusto de estar siempre contigo con su radio. Gracias, Rudy.